Bien, pasamos al último tópico referido a renovación de contrato, en este caso solamente para educación técnico productiva. Y para ello el postulante debe de acreditar las siguientes condiciones. Haber sido contratado en una plaza de educación técnico productiva con título de profesor, licenciado en educación, título profesional universitario no pedagógico o con título profesional técnico. Son cuatro tipos de títulos con los cuales pudo haber sido contratado en el año 2022. Así también debe de tener una evaluación de desempeño favorable y contar con un mínimo, digamos de manera consecutiva, de tres meses de labor en la plaza. Así también la vacante objeto de renovación se encuentre disponible para el siguiente año lectivo, es decir, no haya sido identificada como excedente, no haya sido reubicada a otro centro y también que cuente con la misma oferta formativa, ¿no? En la misma oferta laboral. Quienes cumplan con los requisitos señalados en el artículo 26 y 29 de la norma de contrato docente. ¿Cuál es el procedimiento a emplear para la evaluación de desempeño? Tenemos que entre el 30 y 31 de este mes el postulante puede presentar su desistimiento. Entre el primero al 3 de febrero el comité evalúa el desempeño. El 6 de febrero el postulante que no está de acuerdo con el resultado de la evaluación de desempeño puede presentar su reclamo. El día 7 de febrero el comité absuelve el reclamo. Entre el 8 y 9 de febrero el comité eleva a la UGEL el oficio con la propuesta para la contratación para el presente año. Y de ahí vienen tres actividades que está a cargo de la oficina de personal. Entre el 10 al 13 de febrero se verifica que los profesores cumplan con lo requerido para la renovación de contrato. El 14 de febrero se publica la relación de los profesores a quienes se les renovará el contrato. El 15 de febrero se publica la relación de los profesores cuya vacante en la que elaboraron no se encuentra disponible. Los casitos que estábamos viendo en la lámina anterior, es decir, aquellos que hayan sido reubicados, se han declarado excedentes o de repente hayan sido cubiertas por alguna reasignación en el marco de la reasignación regular o excepcional. O en su defecto que haya cambiado la oferta formativa. De ahí el día 16 de febrero la UGEL emite la resolución de contrato y el día 17 actúa tanto el área de personal comunicando al comité la relación de profesores a los que se les va a renovar y en este caso la UGEL comunica las vacantes nuevas que se están generando. A cargo de quien se encuentra la evaluación de desempeño del CETPRO, de Educación Técnico Productivo. Y ahí señalamos que en caso el CETPRO tenga plaza de director ocupada por, designado, por encargado, o en su defecto si no tiene plaza de director, tiene un profesor nombrado quien tiene la función de director, pues él junto con el especialista en educación de CETPRO o especialista en educación que tenga la función para poder monitorear a los CETPRO será el comité quien va a evaluar a los profesores. Y en el caso del CETPRO no tenga plaza de director y tampoco tenga un profesor nombrado a quien se le pueda asignar las funciones de dirección, es decir, todas sus plazas están cubiertas por personal contratado. El comité estará conformado por el jefe de gestión pedagógica y el especialista en educación de CETPRO o un especialista en educación que tenga la función de monitorear y acompañar a los CETPRO. Son ellos los que van a evaluar, en este caso, a todos los profesores contratados. Consideración de esprías para la evaluación. Tenemos la valoración de los aspectos, va desde 1 a 4, donde 1 es deficiente, 2 está en proceso, 3 es suficiente y 4 es destacado. Quienes tengan la puntuación de 1 y 2, la consideración es insatisfactorio y quienes tengan la consideración 3 y 4 es satisfactorio. Una vez culminada la evaluación, ¿cómo puedo yo obtener el resultado final? Y aquí les presentamos la siguiente fórmula. Son 12 aspectos que el comité va a evaluar. Entonces, vamos a, de acuerdo al puntaje que se le está otorgando, puede ser 1, 2, 3 o 4, a cada uno de los aspectos a evaluar vamos a obtener un puntaje. Ese se va a dividir entre 12, que es el número de los aspectos, y va a obtener un resultado. Si este resultado es igual o mayor a 2.50, la condición final será de desempeño favorable. Y si es menor a 2.50, la condición será de desempeño desfavorable. Y si es menor a 2.50, la condición será de desempeño desfavorable.